Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de incertidumbre por el coronavirus de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada emocionalmente. Bueno, para mí ya es el día 25 de confinamiento. Un día más. Un día menos. ¿Cómo cuentas los días? ¿Los cuentas restando o los cuentas sumando? Es un elemento interesante para saber cómo funciona tu motivación y, sobre todo, saber si la estás alimentando saludablemente. Bien, qué duda cabe de que restar o sumar días es una forma de motivarse o de tratar de motivarse, ¿no? Pero también es interesante ver cuál es la disposición que hay detrás dentro de lo que es la actitud de sumar y lo que es la actitud de restar, porque son dos actitudes que esconden detrás una disposición muy, muy, muy distinta. Y quiero poner tu atención en eso para que elijas cuál es la mejor manera de mantener alta tu moral en este confinamiento. ¿Por qué? Porque, claro, el restar días significa me queda uno menos para llegar al final. El mensaje que tú le estás enviando implícitamente a tu mente, a tu cerebro, a tu cuerpo, pues que la situación que estás viviendo no te gusta, no la quieres para ti y quieres salir de ella lo antes posible. Entonces dices, bueno, un día menos, un día que me queda menos, ¿bien? Pero, claro, es algo que te motiva, por un lado, pero implícitamente, por detrás, tiene escondido este mensaje que te estás enviando a ti mismo de que estás conviviendo con algo que no te gusta. Y eso es como el fuego que no se ve, pero que está debajo de la leña cuando parece que está apagada, ¿no? Y te come, te estás comiendo por dentro. Yo, sin embargo, prefiero la actitud de sumar días. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú te dices que sumas días, estás considerando, primero, aquello que depende de ti, ¿vale? Porque, bueno, es algo que te estás diciendo tú a ti mismo, porque no son los días que están siendo menos, sino eres tú que con tu actitud, con tu ganar, con tu manera de hacer, estás consiguiendo sumar días, ¿no? Sumar días depende más de ti, ¿no? Depende de lo que tú realmente estás haciendo. Es un premio que te das por decir, venga, he hecho un día más, ¿no? Pero cuando dices, he hecho un día menos, o me falta un día, es decir, tengo un día menos que me queda, es como decir que, bueno, la cosa no depende tanto de ti, estás ahí un poquito a la merced de las situaciones, ¿bien? Por tanto, muy importante que cambies, que cambies o que elijas la manera que tú quieras, pero que tengas en cuenta este aspecto, ¿no? El aspecto de que el sumar, de alguna manera, es un premio, es algo que está implícitamente diciéndote a ti mismo, que estás siendo capaz, ¿no? Que estás incrementando tu performance, por así decirlo. Es como cuando un corredor lo que hace es decir, bueno, he sumado un kilómetro más, ¿no? Tengo que correr un maratón, venga, un kilómetro más y sigo, un kilómetro más y sigo. Pero piensa un poquito si corres y piensas al contrario, ¿no? Y dices, bueno, me falta un kilómetro menos, un kilómetro menos, un kilómetro menos, parece que eso es tedioso, ¿no? Parece que no llegas al final del túnel, parece que estás esperando que eso llegue, no. Trata de disfrutar, trata de encontrar maneras para hacer esta situación más agradable, de mayor provecho para ti, porque así es cuando empezarás entonces a sumar los días. Y te garantizo que en el momento en el que empieces a sumar los días, va a cambiar tu actitud, va a cambiar tu moral y te vas a sentir bastante mejor. Bien, esta es un poquito la clave de este vídeo. ¿Y qué te parece? ¿Tú sumas días? ¿Restas días? ¿Cómo lo estás haciendo? Te espero en los comentarios para que me lo cuentes. Y por supuesto, si este vídeo te ha gustado, que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Y si no estás suscrito o suscrita, que lo hagas, porque así vas a recibir un mensaje mío personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con eso es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!